¡Wow! ¡Mira! ¡Hay huevos de colores en la playa! Esta cerda está buscando a su niño cerdito. ¿Dónde se habrá escondido? Puede ser en este huevo amarillo. Vamos a ver. En el huevo amarillo está un pequeño bebé delfín. ¡Delfín! ¡Nada donde tu madre! Pero un niño cerdito no está. Tal vez, él está en el huevo rojo. Echemos un vistazo. ¡Oh, oh! ¡Om nom! Estaba escondido en el huevo rojo. ¡Om nom! ¡En esta piscina dulce estarás más alegre! Pero no hemos encontrado todavía al niño cerdito. Tal vez, está en el huevo rosado. Vamos a abrirlo y mirar juntos. ¡Oh! ¿Es alguien verde? ¡Pero no es un cerdito, sino una tortuga! ¿Y dónde estará el cerdo? El último huevo es de color naranja. La mamá cerda no puede sacar el huevo de la arena. ¿Quién la ayudará? ¡Oh! Excavadora, como siempre, con mucho trabajo. Está cargando la arena en el volquete. ¿Por qué la mamá cerda ha venido aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una pala! ¡Ella le va a servir! Tratemos de sacar el huevo. ¡Oh! 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 ¡Parece que le está saliendo bien! ¡Pero el huevo cayó al mar! ¡Atrápalo, rápido! ¡Mamá cerda! ¡A ver, qué hay dentro! ¡Un pequeño cerdito verde! ¡La mamá cerda ha encontrado a su niño!